Los tenientes de Alcalde Delegados de Deportes y Educación Mónica Córdoba y de Estación Taraguilla y Miraflores y de Medio Ambiente Juan Serván se han desplazado al CEIP San Bernardo con motivo de la llegada del material donado por estos departamentos al Centro Educativo. Se trata de unas mesas de madera y de unas canastas de baloncesto con sus correspondientes tableros, que podrá disfrutar a partir de ahora el alumnado del Colegio de la Estación. Integrantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio fueron las encargadas de recibir el material, en cuya entrega participaron el director de Servicios de la Delegación de Deportes, Juan Carlos Crespo, y personal de la empresa municipal Emadesa.